Todos tenemos una idea. En el mundo, hasta que vive en África cortando caña o el que vive en Wall Street, todo ser humano tiene al menos una idea. Si yo me voy a dormir con mi idea y no te escuché a vos, si no nos cambiamos, voy todos los días a dormir con mi idea. En la medida que haya una reunión y todos nos contemos nuestra idea para formar y para mejorar, nos vamos a ir después a la reunión con 20 ideas. Después vemos si sirve o no. Pero hay que hablar, hay que juntarse, hay que cambiar ideas. Después vemos.